Música Convertirse de repente en uno de los grupos españoles con mayor repercusión internacional ¿Esto cómo se lleva? Bueno tío, la verdad que, o sea, gusta porque eso es un reconocimiento y todo Pero nosotros con los pies en la tierra y teniendo en cuenta que al final esto es una carrera muy inestable De muchos altibajos y por eso nunca nos confiamos Siempre estamos enfocados en que la siguiente canción que saquemos sea mejor que la anterior Y ahí estamos siempre, tío, al pie del caño Hombre, yo tengo que decir que yo siempre llevo a Lerica en el coche a tope Realmente es como hay que ser Una de las cosas por las que he estado hoy conmigo es porque hace poquito estrenabais a Maca con Beret y Lalo Ebrard Esta colaboración, ¿cómo surge? Porque realmente, si te pones a pensarlo, entre vosotros y Beret Vosotros, Lalo Ebrard y Beret y Lalo Ebrard, entre todo hace como una función súper guay y súper extraña la vez, ¿no? Conta un poco Yo creo que esto tiene que ver con la amistad que tenemos entre nosotros Al fin y al cabo, aunque sean estilos, dispares Ya Beret venía haciendo este tipo de reggae hace cuestión de un año y algo Y que no lo sacaba y que le hacía falta como esa canción alegre veraniega reggae Que marcara como también sus inicios, ¿no? Porque él también empezó con el reggae y demás Fue presentarle la canción ya con las voces de Lalo, porque nosotros también andábamos siguiendo la carrera de Lalo en Tropical Minx Su carrera también en solitario y ya te digo, nos gusta mucho Lalo Ebrard Le presentamos el tema a Beret tal cual, ya con las voces incluso de Lalo con su verso Y se montó, tío, le gustó mucho el tema, lo veía muy fresco, muy veraniego y dijo ¿por qué no? Y así surgió Pero vamos, además se lió O sea, se lió bien grande, ¿no? Y encima justo venís de otra colaboración más con Mau y Ricky Que son amigos nuestros de la revista también Y que, por cierto, me parece una puta maravillera Y hoy va a hablar del tema de las colaboraciones, ¿no? Porque ¿cómo es esto? He leído Mau y Ricky, Omar Montes, Belinda, Cali el Dandy, entre muchos más, ¿no? Hay algunos que vosotros os digáis, hostia, pues esto nos falta y a lo mejor nos apetecería hacer Ya sea nacional, internacional o como sea Pues mira, por similitud de género nos encantaría trabajar algún día con Sebastián Yatra Por ejemplo, Luis Fonsi, ¿no? Que son artistas que están ahí en el punto de mira internacional Por hacer un crossover también a Estados Unidos Nos encantaría con Enrique Iglesias, ¿no? Porque tiene como esa parte latina, pero a la vez anglos Entonces, por soñar, que no crees Hombre, realmente, te voy a decir una cosa No creo que sea mucho soñar Enrique Iglesias, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, tío, peleándonos Hombre, os decía algo Enrique Iglesias, cualquier cosa que toca, cualquier cosa, casi oro también Por eso, por eso te digo Una canción de Lerica con él, eso es garantía que tiene que ser un palo Mínimo se convierte en la canción de Lerica Lo demás ya lo veremos, ¿no? Seguro, seguro Chicos, ¿qué os apetece seguir haciendo a partir de ahora? Porque habéis hecho como un montón de cosas Y ahora os voy a preguntar por cómo es vivir fuera, ¿vale? Porque eso es otro rollo Pues mira, ahora mismo, desde principios de año, estamos enfocados en el álbum Ya veníamos trabajándolo desde el año pasado Queríamos hacer un álbum de verdad Que sintiéramos que se mostraran todas nuestras facetas Que no fuera un álbum monótono Que no solo la gente nos relacionara con un sonido urbano Pero con toque flamenco Sino que también viera una versatilidad en nosotros Y la verdad es que es un álbum que ya está prácticamente cerrado Que tiene un trabajo de fusiones en muchas canciones El 60% de canciones son nuevas El otro 40% son canciones que han marcado en nuestra carrera algo Como puedan ser flamenquitos, perdidos Y... Pero ya te digo, el 60% de canciones son nuevas También con colaboraciones Otras canciones nosotros solos sin colaboraciones También para que la gente pueda escucharnos solos Y ha sido un trabajo muy bonito De ver ya incluso la portada, la contraportada, el interior del disco Trabajarlo con mucha delicadeza, con mucha tranquilidad Y bueno, de cara a septiembre pues ya lo podréis tener Lo tendrás en casa allí detrás justo Que te veo que tienes un montón de cosas Yo soy muy observador porque además estoy viendo lo de Deep P Dancing Y aunque lo flipes, la vi hace un mes la película No me lo puedo creer En serio te lo prometo La vi hace un mes, tío Y mira que es un peliculón Bueno, pues es que en verdad no se ve bien Porque ya te digo, están todos los libros, los discos por aquí y demás Pero, o sea, tiene mucha historia ese cartel Sí, ¿no? Antes me estabas diciendo lo del disco Y te quería preguntar O sea, os quería preguntar a los dos Claro, te imaginas que solo pregunto a uno Os quería preguntar ¿Qué número de canciones tiene? Tiene 14 temas Tiene 14 temas Y habéis dicho que tocáis canciones también Que, o sea, recuerda vuestros principios, ¿no? O sea, realmente cuando yo os conocía Vos no hacíais este tipo de música Cuando yo os conocí No, cuando Al principio éramos un poquito más tranquilitos Al principio era para A la balada pop Sí, más cortavenilla Ahora Estamos un poco más renovados en el sonido Ya cuando uno Cuando pasan los años Uno va madurando Tanto personalmente Como profesionalmente Te vas encontrando más a ti mismo Y es un proceso constante de aprendizaje Hasta llegar al punto de tú sentirte cómodo de verdad Con lo que tú ofreces Nosotros empezamos prácticamente siendo unos niños Sin ningún tipo de enfoque ni nada Simplemente éramos unos niños de 18 años Que cantábamos bonito Y que una discográfica En su momento se fijó en nosotros Porque subíamos covers De artistas que nos gustaban a YouTube Y ya está Pero no teníamos ningún tipo de planteamiento serio Ni nada No teníamos una identidad Una identidad como grupo Que tú dijeras Pues mira, el sonido Cuando tú escuchas, por ejemplo A nuestros compañeros de Morat Tú dices Son Morat Porque suena el sonido Y ahora cuando escuchas a Lerica Dices Hostia, suena a Lerica Estos son Lerica Y es lo que hemos estado trabajando Durante tanto tiempo Que tuviéramos como una identidad En el sonido Y eso es gracias también al equipo Que viene rodeándonos Que trabajan duro con nosotros Que nos ofrecen cada día lo mejor Que nos dan su punto de vista Y eso hace pues Que también el sonido se vea Pues evolucionando Y nosotros también cambiando Por las experiencias que vivimos Por lo que contamos en las canciones Y por todo Marcar una esencia Pero que a la vez Como que se vea real ¿Sabes? Porque de nada sirve cambiar Y que el cambio no sea orgánico Que te pongas un disfraz Porque al final Con todas las redes sociales y todo Eso llega un momento Que se va a notar ¿Sabes? Que la gente te va a captar Que no está siendo real Nosotros en todo momento Hemos intentado marcar Nuestra esencia más real Dos chicos de Cádiz Que nos gusta El cachondeo Las buenas fiestas Las canciones Con frescura ¿Sabes? A la hora de escribirlas Y tal Y eso es lo que intentamos Siempre transmitir a la gente Aquí no es que nos ves tan Aquí que nos ves como tan A ver No tan seriote Es que nos acabamos de levantar Hace poco ¿Sabes? Pero nosotros Somos unas cachondeo Nos levantamos de poco Nos encanta Una fiesta Y un cachondeo Y somos muy graciosos los dos Mú de Cádiz Somos los dos de Cádiz El de San Fernando Y yo de la línea Y lo que pasa es que tenemos ahí Pero aparte de eso Sois como Mú de Cádiz Se os nota que sois como Mú de Cádiz Sí, sí El acento cerrado Vamos No lo perdemos aquí Ni a la de tres ¿Sabes? Y mira que llevamos años Ya aquí en Madrid Pero esto no se pierde nunca Bueno, mejor Para que vamos a perderlo ¿No? Yo creo que los acentos están Como dicen los las flores A mí me reconocen Por el acento ¿Sabes? Sí, sí, sí Ese anuncio mola Mola un huevo Porque te hace que no pierdas La identidad En ese sentido Siempre Claro Siempre nos han Nos han inculcado ¿No? En muchas televisiones Por decirlo así Que como lo andaluz Como que no ¿Sabes? Cuando un buen andaluz Coño Claro que sí ¿Por qué no? Coño Sí Claro Me estaba hablando antes De la identidad en el sonido Pero también me causa Bastante intriga La identidad estética Porque ahora a Lerica Lo tenemos que reconocer Por la estética Que estamos viendo Porque si os quitáis Los gorros La gafa Y todo el rollo Ahora Lerica Podría ser bastante anónima Hace unos años No Hace unos años No había ni gafa Ni gorra Ni nada Pero De hecho De hecho Yo creo que Lo que más se conoce De Lerica Son las canciones Pero A la mínima Que da un paseíto Por gran vía No nos para ni Dios A ver Yo creo que Pero no Pero escúchame Pero nosotros Feliz de la vida Nosotros vestimos así A diarios O sea Salimos a la calle Y seguimos siendo Nosotros mismos Yo sigo llevando La gorra Para no peinarme Y sigo llevando Las gafas Para que no me dé el sol Y incluso aquí dentro También Porque me siento Como cómodo ¿Sabes? Es como algo Que me hace Sentir yo Nosotros Cuando nos vemos En las fotos De hace 5 o 6 años De ese primer disco Que cuando tú Nos conociste Nosotros Nos queremos morir Parecemos la comunión De tu prima De ese día Sí, sí, sí Es que eso Eso no iba a ningún lado La pregunta intensa es ¿Cómo podemos hacer Que en España Para que vuestra música Sea mejor valorada Por los expertos? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tío Pegándonos un pantallazo Gordo Estar en algún tipo De televisión gorda Nosotros estamos dispuestos A no ser Tenemos que ir a supervivientes Perdemos unos Cantos kilos allí Y de repente Sí, porque Pasa que A lo mejor La gente confunde Nos confunde Nos confunde Con reggaetoneros O con raperos O como que queremos Ir de una cosa Que no somos Realmente nosotros No somos ni reggaetoneros Ni raperos Ni nada Si dijéramos que somos Reggaetoneros Le estaríamos faltando El respeto A amigos nuestros Que son reggaetoneros De verdad Y eso no No está bien Nosotros lo único Que hacemos Es música de pop Mezclada con Con toques urbanos Y la verdad Que nos encantaría Algún día Como dice mi compañero Que la gente También pudiera ver Esa parte más De músicos Que vieran Que el proyecto Es un proyecto real Que no está construido Ni nada Y eso quizá Con una televisión Haciendo un acústico O algo Que la gente vea Que somos compositores Que somos Que cantamos Nuestras propias canciones Que Sabes Yo creo que eso Quizá es lo que Lo que le hace falta A Lerica Para que Es tiempo A veces Tú vas por la calle Y escuchas Flamenquito En el coche O vais contigo a muerte Sin embargo Lerica va al lado De la calle Y el coche Seguiría con la música Y a lo mejor No pararía Lerica Pero Pero sí que Creo que con el Hace falta un trabajo De marca Para que pongan cara A esas canciones Y en lo que estamos trabajando Y a eso vamos Tío O sea Es cuestión de tiempo Ya mismo Me verán sin gafas ¿No? Ya mismo te verás sin gafas Perdiendo Quirón Superviviente Bueno A ver Que me cantéis algo Pero que me vayas a cantar Pues yo creo que Que mejor que lo nuevo ¿No? De hamaca ¿No? Vamos no ¿No? A ver El sol Malibu con piña De hielo Que me dejaste seco Olé Pues sí que es cierto Que yo creo que no Yo creo que debería haber Algo en este momento Y que haya un espacio Para vosotros Aunque Eso Para que se vea el acústico Para que se vea esto Que acabáis de hacer Que paséis tan temprano Hay que valorarlo Sí Sí Porque es complicado Las cuerdas hasta ahora El café todavía no ha bajado ¿Sabes? Yo no soy Yo no soy mucho De Cuando hago las entrevistas Pediros que cantéis Y este tipo de cosas Pero es que he visto la guitarra Y no me he podido resistir ¿No? Hombre Por supuesto Era una indirecta Te lo tenemos que reconocer Vale Vale Entonces Chicos Muchas gracias Mucho éxito Espero que a partir de hoy Ya nos podamos encontrar Muchísimas más veces más A lo largo del camino Que la próxima vez Nos haya una pantalla De por medio Nos podamos tomar un café Reírnos Cantar Y bailar un poquito ¿No? Si hay fiesta de por medio Pues también ¿No? Para adelante Eso queda pendiente Queda pendiente Que ya lo hacemos Chicos Y eso Y que muchísimo éxito Con todo lo que queda Y que Seguí así Porque yo creo que Al final La humildad Es lo que hace Que un artista Llegue lejos Muchas gracias Muchas gracias Rey Cuídate mucho Guapo Mucho éxito Chao chicos Chao 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 Gracias.